A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Una vivienda del barrio 7 de agosto de Valledupar fue atacada a bala la mañana de este martes. De acuerdo a las primeras versiones, los responsables del ataque se movilizaban a bordo de un automóvil y luego se dieron a la huida. Las autoridades avanzan en la investigación de este caso. Una auxiliar de enfermería identificada como Derlis Andrade y el conductor de una ambulancia de Apreci resultaron heridos tras accidentarse en zona rural de San Diego luego de que el vehículo deslizara debido a las lluvias y colisionara contra un árbol ubicado a un lado de la carretera. Andrade permanece en una clínica de Valledupar debido a dos fracturas en su pierna izquierda, mientras que el conductor presenta lesiones menores y se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial de esta ciudad. En un ataque sicarial resultó gravemente herido un hombre identificado como John Jairo Mejía Rodríguez, tras recibir siete impactos de bala por sujetos motorizados mientras se encontraba jugando cartas, en plena vía pública del barrio La Nevada al norochidente de Valledupar. En el hospital Rosario Pumarejo de López, falleció la quinta víctima de la tragedia de la Casotel Los Riascos, donde se celebraba un matrimonio el pasado primero de junio. Se trata de Noris Carrillo, quien sufrió graves politraumatismos debido al fuerte impacto que recibió sobre su humanidad. Dos hombres fueron víctimas de un atentado criminal en el que resultaron gravemente heridos a bala, cuando se encontraban en el patio de una vivienda ubicada en el barrio 7 de Julio, en el municipio de La Paz. Se trata de Carlos Alberto Mieles de Ángel, conocido como Talo, que recibió cuatro disparos en sus extremidades, mientras que Juan Carlos Moscotes de Ángel, que recientemente había salido de la cárcel, recibió dos disparos a la altura de los brazos y las piernas. Hasta 30 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades a quien suministra información del responsable del asesinato, del subintendente de la policía Nazaret Amaya, víctima de una bala perdida en medio de un ataque mientras se encontraba en la terraza de su vivienda, ubicada en el barrio Bellavista de Valledupar. La sala de amnistía o indulto de la JEP concedió la amnistía a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, por el delito de rebelión. La magistratura determinó que en este caso el exintegrante de la FARC-EP cumple con los requisitos para recibir el beneficio jurídico por esta conducta. La IPS Cofasesar, en alianza con la multinacional Nestlé, entregaron a 645 afiliados las primeras 3.225 unidades de fórmulas nutricionales. Las familias beneficiadas pertenecen a los municipios de El Copey, Bosconia, Codazzi, La Agua, La Loma y Agua Chica. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días